Música He hecho lo que sea, lo que mi entrenador me ha pedido Que era una hora 35 o una hora 36 Entonces este, estoy viendo Música 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 Para Jokabah, Jokabah ya tiene que hacerse otro, otro tiempo ya, de una hora 32 o 33 máximo Música Música Gracias por ver el video. En los sudamericanos sí, la competencia es más fuerte todavía, porque tenemos varios representantes de Colombia, Colombia, Bolivia, esos dos países son mucho más fuertes en Sudamérica. Gracias por ver el video.